Estos premios nacen de la iniciativa de la empresa Bigón, que es la primera organización en estrenar en España un edificio optimista para todos sus empleados. Y este hito de Bigón en España, de alguna manera, trata de reproducir este concepto en entorno hospitalario. Y así nacen los premios Hospital Optimista. Y este proyecto, pues enseguida, se une la Universidad Jaume I, el Grupo OTP a través de su fundación y la Fundación A3 Media. Y todo con una voluntad común, que es contribuir a mejorar la salud de los pacientes, fomentando iniciativas, fomentando prácticas que generen un entorno optimista. No solo para el paciente, también para las familias. Estoy convencido de que va a ser un éxito, es su primera edición en estos momentos. Y consolidaremos entre todos algo que creemos que es tremendamente importante, porque ¿dónde cabe mejor o más el optimismo que en un sistema sanitario, donde normalmente la persona que acude es porque lo necesita? Y estamos convencidos, además yo creo que está testado científicamente, que con optimismo cualquier tipo de patología se supera mejor y más rápido. La verdad es que el premio para nosotros es un reconocimiento a una labor que desde hace años estamos realizando en el hospital, tanto de cara a los profesionales, creando un clima laboral optimista, un clima laboral positivista, donde la gente ve al hospital como un lugar donde va a trabajar cada día y un lugar que le aporta su realización personal y también un lugar en el que los pacientes que son atendidos allí y sus familiares lo sienten como una experiencia biográfica positiva en sus vidas. Nos ha sorprendido el maremoto de candidaturas, de cantidad de feedback positivos que nos han dado, porque la gente necesita un poquito de cariño y que se les diga que son importantes y lo son, y hay cosas maravillosas que se han hecho y nosotros estamos alucinados y encantados del éxito que ha tenido esa iniciativa. Pues el ganador es... Servicio de Neonatología del Hospital de Santiago Recibe el premio Salomé Quintana, Supervisora de Enfermería. Y dona el premio a la Asociación de Niños Prematuros de Galicia, AgraPremio. Bueno, estamos muy felices porque estos han sido unos premios de todos y para todos. Quien en un momento determinado no es paciente o familiar de paciente. Asombrados con la acogida, 130 candidaturas, ellos son los protagonistas y creo que hemos demostrado que entre todos podemos hacer un mundo mejor, o por lo menos nuestro mundo mejor. Con lo cual yo creo que a partir de ahora esas espirales virtuosas y contagio en positivo, esa marea de positividad está garantizada en los centros sanitarios. El ganador es... Humaniza la UCI del Hospital de Torrejón. Recoge el premio Daniel Aparicio, responsable de comunicación. Sí, yo creo que poner en valor todas estas iniciativas, ya que ha habido 130 proyectos y casi 90 finalistas, quiere decir que seguimos vivos a pesar de todo y que hay que hacer un cambio de actitud y que sirve para mejorar la atención tanto a pacientes como a familias como a profesionales. Bueno, Lari va a hacer entrega a la mención al proyecto pediátrico que concede la Fundación A3 Media. Y esa mención es para... El proyecto de estudio de la ansiolisis preoperatoria. Es una terapia combinada de fármacos con intervención de payasos del Hospital Universitario San Carlos de Madrid. Así que recibe el premio Nicolás Díaz Toledo, coordinador de responsabilidad social corporativa del hospital. Un fuerte aplauso. Pues lo que se pretende con estos premios es valorar el esfuerzo que hacen desde los centros de salud, desde los hospitales, desde los equipos y desde las entidades, para aparte de cuidar en la salud a los pacientes, cuidarles también en esas emociones que son tan importantes para su recuperación. Los pacientes, 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 los pacientes. Gracias.